bienvenidos a las charlas con sabor latino y caribeño de caff banco de desarrollo de américa latina y el caribe estamos en fitur en la feria internacional de turismo en su edición número 44 rodeados de muchísimos países 152 en total y rodeadas con una buena energía y muchos proyectos sobre todo para la región latinoamericana para nuestra región para nuestros países en el área de crecimiento sostenibilidad y en esta ocasión me acompaña ángel cárdenas él es el gerente de desarrollo urbano agua y economía creativa de caff con quien voy a hablar primero ya que estamos en esta charla de sabores y estamos rodeados de países de turismo un sabor que esté siempre en tu agenda en tu mente para viajar y trasladarte primero que todo gracias por la entrevista y de verdad súper felices de estar acá en fitur en su edición 44 un sabor el cacao el chocolate o sea eso creo que es lo que conecta muy bien varias cosas primero la gastronomía nuestra que es súper importante para las economías creativas y culturales pero sobre todo para el turismo pero además tiene esta conexión cultural con nuestros ancestros con nuestras raíces cuando tú empiezas a ver la historia del cacao en américa latina yo soy venezolano mi abuela es de chororí de toda esta parte de donde hubo mucho cacao me trae a mi niñez pero pero qué rico también ver esto en honduras en el salvador en perú en colombia al final termina siendo como la tradición alrededor del cacao del chocolate algo que traspasa las fronteras de nuestro imaginario y está en toda la región y creo que eso es la base justamente de estos sabores ricos latinoamericanos que mencionan y sobre todo de esta apuesta por la cultura y la creatividad para mejorar la oferta turística ángel me llama la atención la economía creativa de qué estamos hablando y cómo se entrelaza con el turismo era que gracias primero por la pregunta porque además bien interesante hoy tuvimos un desayuno con varios ministros de la región ministros y ministras y directores de turismo de los países y la idea de nuestro desayuno conversatorio fue justamente ver la sinergia entre las economías creativas y culturales a ver la llamamos así y el turismo y es un poco entender que hay una sinergia entre ambas entre ambas propuestas para potenciar la oferta turística la economía creativa y culturales no es más que esa intersección entre la cultura la tecnología la creatividad y la innovación pero sobre todo es la producción de estos bienes y servicios la difusión la presentación la transmisión de estas actividades económicas de bienes y servicios culturales y creativos pero que sobre todo se sustentan en este elemento del talento que puede ser un talento individual pero también puede ser un talento comunitario el talento de los cuerpos sociales y siempre por supuesto en pro del desarrollo sostenible de los países qué ejemplos claros podemos entender podemos ver podemos palpar de una economía creativa algún país específico que esté liderando esto en este tema cómo se vincula con el turismo antes de eso capaz solamente contextualizar las economías creativas y culturales representan casi cuatro puntos del pib mundial y se habla de que está subestimado ser subestimado ese número y que podría ser cercano hasta el 10 por ciento del pb mundial representan el 6.2 por ciento del empleo formal en el mundo pero además un empleo que apunta a las poblaciones más vulnerables mujeres y jóvenes y ejemplos que puedan caracterizar que la economía creativa y cultural hoy hablábamos con el ministro de perú estaba en nuestro conversatorio y yo hacía esta pregunta por qué creen ustedes que el perú es conocido en el mundo por machu picchu por sus bellezas naturales y hacía la pregunta y dejaba varias opciones cuando uno ve la data cuando se encuestan a los turistas los turistas que van a perú la mayoría de la gente apunta por la gastronomía es un destino gastronómico eso es economía creativa y cultural como los saberes ancestrales de la preparación de comida con los alimentos de la propia del propio territorio y esta mezcla de tradición con esta combinación generan toda esta oferta gastronómica que potencia el turismo pero lo mismo puede pasar con las fiestas populares brasil que es un país conocido por el fútbol por sus bellezas naturales la mayoría de las personas que van a brasil van a río de janeiro y van por el carnaval por la fiesta por río de janeiro en una semana logra atraer casi dos millones de personas dos millones de turistas y logra crear más de 200 mil puestos de empleo a lo largo del año son solamente dos ejemplos nuestros carnavales el carnaval de barranquilla los carnavales del caribe pero también en europa vemos cosas como por ejemplo en sevilla la feria de sevilla o la semana santa sevillana en el marco de fitur nos reunimos con el alcalde de sevilla sevilla pone cerca de 10 millones de euros en inversión y logra generar 400 millones en actividades económicas alrededor de una fiesta religiosa lograr capitalizar en esas tradiciones en la religión en la gastronomía hace parte de las economías creativas y culturales pero de nuevo y aquí es lo importante esto está en función de mejorar la propuesta turística nosotros no vamos a los sitios solamente por la playa vamos por la experiencia cultural cuando vamos a una ciudad no solamente vamos a quedarnos en el hotel lujoso vamos a los centros históricos que ha pasado cuáles son las tradiciones cuáles son las experiencias que hay y cómo está presente caff en este crecimiento en esta apuesta en ayudar tanto a los gobiernos como la empresa privada en esa vida de economía creativa y cultural para que siga creciendo y esos números sean más palpables en el mundo bueno hay varias cosas lo primero fue desde casa hace un poco más de dos años se creó esta unidad esta gerencia que combinó varias cosas y una de ellas fue todo el tema de desarrollo urbano ciudades o territorios urbanos con economías creativas y culturales y esto se hizo porque gran parte de nuestra población en américa latina viven en ámbitos urbanos y es ahí justamente donde está probablemente el mayor insumo para generar una economía creativa y cultural que son las personas es el talento como decía inicialmente y a partir de ahí sentar una línea estratégica en que queremos apuntar y son varias líneas en las que queremos trabajar queremos trabajar con los gobiernos tanto a nivel nacional como a nivel local en la discusión de políticas públicas basadas en evidencia qué tipo de programas o proyectos pueden generar ese cambio porque de nuevo la apuesta es por una empleabilidad incluyente porque las inversiones que se hagan si bien renuevas un centro urbano o refaccionas un centro histórico que venga con valor agregado creando capacidades en temas gastronómicos capacidades en temas de turismo capacidades en temas musicales en temas culturales lo primero es compartir es conversar con los diferentes gobiernos tanto a nivel nacional como nacional o regional en esta discusión de políticas públicas la otra es hacer una una agenda de inversión importante en materia de infraestructura habilitante y aquí hay varias cosas en el san salvador en el salvador recientemente aprobamos una operación de crédito por hasta 75 millones de dólares que fue renovar el centro urbano de san salvador san salvador estuvo por muchas décadas acorralado por la inseguridad y una parte de la política del gobierno del salvador fue recuperar los espacios públicos para entregarlos a la población a los cuerpos sociales que pudieran disfrutar de ellos se está renovando todo el centro histórico de san salvador pero con varias visiones como crear un espacio multicultural un espacio cultural donde hubiera cine donde pudiera haber diferentes actividades que puedan incorporar activamente a la población ese es el lado de la inversión y el otro definitivamente es trabajar con el sector privado no puede haber una economía creativa y cultural que sea solamente el lado del lado público como acompañar las diferentes emprendimientos iniciativas y no solamente gastronómica no solamente cultural sino la industria audiovisual y musical cada vez más va la gente a muchos países a muchas ciudades para disfrutar eso tenemos el ejemplo en colombia cali la capital mundial de la salsa la gente va a aprender a bailar salsa buenos aires la capital del tango pero si vamos cada vez más caracas recientemente acaba de ser incorporada la unesco como ciudad creativa de la música justamente por su riqueza musical cómo trabajar para que justamente ese sector privado logre generar una oferta importante de ser bienes y servicios que pueda ser atractivo queremos poner mucho énfasis en eso cómo acompañar a ese tejido empresarial para que pueda cada vez ser más esas son como nuestras grandes líneas estamos creciendo tenemos varias operaciones de crédito el año pasado financiamos en total cerca de 200 millones de dólares más o menos en temas de economía creativas y culturales y turismo y la apuesta hasta 2026 que nuestro plan estratégico es incrementar en manera sustancial esa esa es la buena bueno en el muchísimas gracias por esta información tan importante que hace también que que cada siga apuntando a un banco verde sostenible de crecimiento que sea aspiracional también para la región y enhorabuena por todo el trabajo que están haciendo y ustedes muchísimas gracias y continúen bueno con todo este material audiovisual también porque si tiene algo esta feria es que se van a divertir a través de la pantalla con el colorido y toda la propuesta turística desde el futuro